Saludcito a los que están tomando cafecito, pues bienvenido a los hechos de primera línea. De las dos opciones. Lo que pasa y lo que nos importa están acá en los hechos desde la primera línea. Estas son las cinco para comenzar. Tenemos novedades sobre la balacera en esta fiesta sonidera. Se registró en León, Guanajuato. Porque nos encanta amanecer de buenas. Lo hacemos desayunando quesadillas que traje para compartir. Como buenos mexicanos. Qué buena compañera de trabajo. Buen desayuno siempre son unas quecas con o sin queso. Seis con uno de la mañana, ya es martes. Gracias por acompañarnos en los hechos primera línea. Oigan, les pregunto, ¿hasta dónde? Una manifestación bastante agresiva y violenta terminó además con enfrentamientos allá en Chilpancingo, en Guerrero. Más de todo, Nicaragua quizás se le viene a la palabra como sinónimo represión. Y es que detuvieron a otros sacerdotes. Los deportes desde la primera línea. ¡Ah, qué bonito diamante! Fanáticos del diamante, fanáticos de la pelota caliente y del rey de los deportes. Así es que ahí salimos justamente. Pero si no, pues habrá que ver. Y de esos tres de los cubanos, los colombianos y los mexicanos, ¿cuál dices tú que son los más fuertes? Hoy por hoy me parece que en cuanto a referencias y todo, centroamericanos, medalla de oro. Pero, ¿perdón? ¿Van a jugar los grandes? No, van a jugar, no, el español que viene a heredar las grandes glorias de Rafa Navarra. ¡Uh, jovencito! Sí, señor. Es mi apuesta de ahora en adelante. Me gusta, porque aparte llegó gratos argumentos para demostrar que hoy por hoy puede ser el más grande. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Vamos a ver entonces. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos más adelante. Y si usted está en México y va a salir de casa, tome nota, nos vamos con el clima de nuestro país en tan solo 30 segunditos. La noche es larga, pero la información nunca deja de fluir. ¿Qué pasó mientras usted dormía? Adelante con tu reporte, Oscar Mendoza. Nuestra transmisión a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya es martes, niña, se está terminando ya. Pienso que no ha entrado el ciclo. Su queca, su quesadilla. ¿Con o sin queso las quesadillas? Siempre con queso. Siempre con queso. Estoy totalmente de acuerdo. Como buena tanda tía, estoy de acuerdo que van con queso. ¿Por qué trajimos quesadillas para comer? Porque hay un pequeñito allá en los Estados Unidos, que es de origen africano, y él estaba haciendo un berrinche, literal, en el coche con su mamá, como que lo acababa de recoger del kinder de su escuela. Y el niño no dejaba de quejarse que por qué no soy mexicano, quiero ser mexicano. Y la mamá le dice, no, pues, ¿por qué? Porque comen quesadillas. Entonces, de seguro vio a otro compañerito latino que traía... La historia es que tiene, sí, un amiguito. Mexicano, ¿no? De papá etíope y mamá mexicana. Ah, ok. Entonces, pues, la mamá hace quesadillas en casa y él dice, es que el niño dice, es que yo soy mitad mexicano, entonces el otro dice, pues, yo también quiero ser mexicano. Ok, perfecto. No sabía de esa parte. Yo decía, bueno, quizás venía de recoger lo del kinder y vio a otro compañerito comiéndose una queca. Bueno, es parecido, pero... Mitá africano, etíope y mitad mexicano. Mexicano. El amiguito. Sí. El que se quejaba, no, era de ambos papás etíopes. Nagasi, creo que se llama o Nagasi. No sé, mucha pronunciación etíope, pero sí por ahí va. Tengo acá el nombre porque tampoco se me grabó. Nueve, ocho. Y para comentar, por culpa de unos, pagamos todos. Y es que cuatro sujetos golpearon a un... Entonces, te sabes el nombre hasta del otro amiguito. No, no me sabía tanto la historia. A ver. Juan Valdés dice, acá desayunamos la ayudas desde Huatulco. ¿Se llama Juan Valdés? Sí, como el café. ¿Qué es un hombre? Sí. Es un buen nombre, Juan Valdés. Me gusta. Saludos, Juan Valdés. ¿Cómo te va, Juan Valdés? Bien, bien, bien. Buenos días desde Papantla. Es que hoy Dani se rifó y trajo el desayuno. Trajo quesadillas y la verdad es que bastante bien. Están mejores recién hechos. Bonito martes, no te cases ni te marques. Saludos desde Tijuana. Pero si no es martes 13, ¿o sí? Casi. No. No, hace como el mes pasado sí cayó en... No sé si en viernes 13 o en martes 13. No me acuerdo. Los dos, pero el mes pasado, Alex, había caído en martes o en viernes. En viernes. En viernes. Me parece. Porque... Aquí los estoy leyendo. Los estamos platicando. Saludos desde Morelia. Rigo Power. Aquí tenemos también un Rigo Power. Fíjate, tienes... Ah, sí. Saludos desde Tultitlán. Lugar de la inundación. Félix, ¿cómo están por allá? ¿Cómo amanecen? Cuéntanos. ¿En dónde nos ve Félix? Tultitlán. Sí, es que ayer... Lo que fue Tultitlán... Toda esa parte del Estado de México. Huacalco, Tultitlán. Y creo que principalmente esos dos municipios fueron los más afectados. Es que normalmente... Chiapas, Veracruz, Colombia, Minaditlán, Tapachula. Saludos desde Marte. Ay, ¿a qué dicen? Acá estamos presentes. Qué rico. Inviten quesadillas. Dice Urani López. Te esperamos aquí en Tlalpan. Este es por Dani. A Martín Pérez le gustan nuestros outfits y nuestras zapatillas. Ay, hoy casi me pongo las naranjas también. Casi hubiéramos estado así de melliz melliz. Tenemos a mí muy parecidas, pero descubrimos que no son iguales. Saludos desde Veracruz, Orizaba. Pregunta que ayer descubrí que a dónde puede mandar una denuncia. Al WhatsApp, de hecho, es primera línea. 5636062165. Apúntenle. Ay, ya vamos al aire tan rápido. Estación exigiendo la liberación de estos líderes. Pero, ¿quiénes son los detenidos? Se trata de Jesús y de Bernardo N. Pero, y sí, cuando dice cartulinas, se refiere a narcomensajes. Ya estaremos viendo cómo se va desarrollando estos hechos allá en el estado de Guerrero. Pero nos tenemos que pasar al estado de Chiapas, porque ya liberaron allá a Nayeli Sirene. Se registró un enfrentamiento entre comuneros y sindicalistas allá de Oaxaca. Pablo, ¿qué dicen los de PUA? Vamos a platicar de fútbol femenil. Sí, yo sé, Nina. Yo sé que a veces los resultados no son los esperados ni los que nos gustaría. Pero al final del día hay que reconocer el gran nivel competitivo y la gran organización y el éxito también en convocatoria que ha sido este. Incluso hay una cláusula por ahí en su contrato que si llega alguna oportunidad de Europa, pues tendría la facilidad, le facilitarían este viaje al día. Eso está muy bien. Me gusta, me gusta. Pues pongamos mucha atención. El pichaje ya llegó. Me gusta para los musicales. Muy bien, bueno. La circunstancia y el momento que está viviendo selección mexicana. Y ganar la Estados Unidos, a ver. Esa parte ya sería por pasitos. Porque muchos dicen, no, es la selección B de Estados Unidos, la C de Estados Unidos. Bueno, pues vean cómo. Ah, somos los mexicanos de A. Minimizamos, ¿verdad? Exactamente. Y no, no, hay que concentrarnos. Pues tendríamos que aprender de nuestros errores. Pero bueno, hablamos. Obviamente para los amantes del bichón. Sí, totalmente. Una fiesta familiar, digo, ¿no? Que ya tu papá lo haya realizado y tú llegas también y lo cumples. Sí, fue un momento importante. Pero ya a costilla del mexicano que hubiera levantado el título de cuadrangulares. Pero al final la verdad es que ganamos todos. Me gustó. Ahí está la información de los deportes. Sí, gracias a ustedes. Estamos en la media y esta es la información. Más de tres mil. Seis con treinta y tres. Y este fue el resumen de la media. Felices treinta, Azteca. Treinta años. Dicen que los treinta son mejores que los veinte. Lo certifico. Lo certificamos. Y es un honor pertenecer a esta gran empresa. Tebas, Teca. Ya son treinta años y somos imparables. Treinta años de noticias. Treinta años de entretenimiento. Treinta años de deportes. Y que vengan otros treinta más. Estamos de fiesta. Seguimos nuestra transmisión a través de las plataformas digitales, de las redes sociales. Hay alguien por allí que escribió buena música. Vieran que ustedes tienen la posibilidad. Les presentamos a Diana. Tienen la posibilidad de enviarnos, pues, ¿qué canción les gusta? Y las ponemos aquí en Hechos Primera Línea. Sí, la verdad es que en este noticiero somos muy musicales, como bien dice nuestro productor, porque tenemos una cuenta en Spotify. De hecho, tenemos varias playlists. Tenemos que armar una playlist de lluvias ahora va a tocar, porque la última que hicimos fue por el calor. Cuarenta y cinco grados y la queso. Así se llama el playlist. Saludos desde Chihuahua. Saludos desde Córdoba, Veracruz. Morelia, Michoacán. Ciudad del Carmen. Nos encanta ver el noticiero. Son excelentes comunicadoras. Dani y Nina. Muchas gracias, Fernando Lugo, por tus comentarios. Buenos días desde Chicago. Good morning. Hasta Chicago. Mérida, Yucatán. Saludos desde Jalapa. El clima está agradable. Pues qué suerte. Porque hay muchos contrastes que se viven en nuestro país. Saludos desde Valle de Bravo. Qué rico Valle de Bravo. Bueno, fin de semana. Voy para Valle de Bravo. Qué rico. Ay, a ver, a ver, tic toqueros. Saludos desde Jalera Zacatecas. Muchas bendiciones, bendiciones también para ti, Juan Soto. Aquí en León también se cayó el cielo anoche. Muchos postes y árboles se cayeron. Mándanos las imágenes, Ruthis. Ahí nos pone Alejandro Candela. ¿Cuál de todos es el del calor? ¿Por qué ustedes no salieron en el promo de los treinta años, chicas? No, sí salimos en el promo de los treinta años. ¿El del calor, Luis? Tienes que meternos. ¿De la primavera, el del otoño? Tienes que... ¿El genérico? Sí, el genérico. Pero espérense que no están escuchando que están preguntando. ¿A dónde estamos? Alejandro está preguntando que por qué no nos salimos. Nina, ¿por qué no salimos en el promo de los treinta años? Alejandro dice. No nos salimos. Yo le estoy diciendo, Alejandro, que sí te tienes que fijar bien. Entonces, te invitamos a que vayas a las redes sociales de Azteca Noticias para que vuelvas a revisar el video. De hecho, lo estamos compartiendo. Yo lo compartí en mi Instagram, ¿lo compartiste...? Todavía no. Ahorita lo compartimos para que lo puedan ver a detención. Sí, salimos un segundo, muchachos. Porque sí fueron ocho horas de andar grabando ahí. Es que ya se fue el QR, es justo lo que quería hacer. Lo voy a volver a poner. Es que antes del tema de Alejandro, le habíamos colocado ahí en pantalla el tema... De Spotify. ...un QR para que lo escaneen. Y ese es el playlist que hicimos en Hechos Primera Línea para que vean lo musicales que somos. Son las canciones con las que se tiene que empezar el día. Esas canciones que emocionan. A ver si vuelven a poner el código QR para que quien no lo escaneó, pues ahí lo tengo otra vez. Mira, Alicia. Ahí lo vamos a poner otra vez. Ahí lo vamos a poner otra vez. Esperen, muchachos. No lo veo. Ahí van a tener el QR. Ahí está. Ya está. No lo veo todavía. Este, para que lo escaneen y... Es que estoy viendo aquí la transmisión y no... Sí, aquí está, mira. No sé si hay como... Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ahora sí. Ahí está. Arranca el día. Ahí está el QR. Salva Hernán dice, créanlo o no, en mi break, porque estoy trabajando, voy a ir a comprar queso para hacer mis quesadillas, ya tengo mis tortillas y mi salsa. Salva Hernán y la queso. Muy bien. Bien. No, gracias. No, a ver, ya va. Un momento, un momento, un momento. Aquí dice a Joss Pérez, yo no voy a darle click a eso porque no quiero escuchar solo Arjona. Si supieras que no hay ni una de Arjona. No. No, creo que no hay ninguna. Hubo una de Arjona, pero voy a poner una de Arjona. Y le nomás... No, no, no. ¿No? Porque... No está chido. Joss, no hay de Arjona, claro que... Entra ahí al link, al código QR y... Yo no hay de Arjona. La verdad es que están buenas esas canciones, son canciones para arrancar el día. Aquí tengo ya. Es que pícale ahí. Tenemos varios playlists. Te vas a pasar bien. 45 grados y la queso. Para recordar, las 10 para nuestra mamá de primera y música para arrancar el día. ¡Ay! ¿Qué pasó en el foro? ¡Ah! ¿Qué? ¿Se escucharon? ¿Escuchan? Dice Tewix que Arjona... No hay Arjona, de verdad. Pero vayan a escuchar. Tranquilos, no hay Arjona. Yo armé el Dailies, por eso no hay Arjona. ¡Chayan! Tampoco. Súper. Félix y Reyes Arjona es lo mejor. Sí. No vamos a centrarnos en esta discusión porque ustedes no están listos para tenerla. Cuando estén... La tenemos y los dejo sin argumentos de por qué Arjona es un gran, gran... La verdad, la de música para arrancar el día es todas las canciones que más me gustan. Estoy repasando aquí. Metí algunas que fui preguntándole así a las personas. ¿Cuál es la T para empezar el día? Tipo... Ah, tú pusiste Coldplay. Anina le gusta Coldplay. Cuatro, tres, dos. La vida de nueve personas, entre ellas tres menores de edad, terminó de manera trágica. Es que una disputa entre locatarios de la central de Abasto desató un lamentable episodio de violencia allá en Turuca. Los deportes con Pablo. Hoy traemos de todo, ¿eh? Ahora sí que para todos los gustos. Y si no habíamos hablado de básquetbol, también traemos básquetbol, como debe de ser, porque resulta ser que la NBA... Habla es usted, señor. Vamos con las paletas, entonces, mi queridísima Anina, mi queridísima Dani. Aquí lo tienen ustedes. Y esto va a ser rápido y sencillo. Cristiano Ronaldo se volvió a ser viral y en esta ocasión fue por estar vacaciones. Y ahora, bueno, muchos criticaron ahora, ¿qué es esto? ¿Un bonito detalle? ¿Risible? ¿O es un mal padre que está aventando a su hijo desde el rascacielos? ¿Qué opinan de este tipo de imágenes? Porque, a ver, aquí estamos aclarando que está editado, editado, perdón, muchos podrían decir... ¿Qué está haciendo Cristiano? No, sí. Deshaciéndose del chamaco. Que aproveche de la tecnología, que aproveche sus vacaciones, que aproveche su familia, que... Que le pase bien. Vídeos ahí editados con filtros. ¿Por qué no? Está bien, que se divierta. Qué bueno. Toda la gente que anduvo criticando que por qué Cristiano se deshacía de su chamaco, ahí está. Ríanse un poquito más, muchachos. Estamos en verano y muchos, muchos están en vacaciones. Nosotros no vamos, las imaginamos, pero muchos más ahí están. Gracias, Pablo. Hay que elaborar. Gracias, Pablo. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, claro que sí. Felices de la vida. Con una sonrisa. Exacto. Fue la primera de Barbie, destilaron grandes artistas. Pero quien destacó por su belleza fue obviamente Dua Lipa. Antes de irnos, esas son las rapiditas. Muchísimas gracias por habernos acompañado este martes en los Hechos Primera Línea. Que tengan bonito día, pásenla bien. Mañana nos vemos aquí en Hechos Primera Línea. Ustedes quédense con Hechos A. ¡Gracias! ¡Gracias!